Fahrenheit 89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Canto Hola, buenos días Rubén, buenos días a todas las personas que nos escuchan en radio y TV UAC Estamos en Fahrenheit 89.5 y hoy de qué vamos a hablar Rubén Vamos a hablar de una ilustradora y escritora que se llama Power Paola quien, leo brevemente su semblanza, fue criada en Colombia pero nació en Ecuador y ha estudiado artes plásticas en la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín ha escrito varios libros, algunos de ellos los vamos a mencionar hoy y otros se han llevado al cine Sí, sí, justo hoy queremos hablar de dos que son los que poseemos pero Power Paola tiene varias otras novelas y bueno, la que traemos hoy es esta que se llama Todas las bicicletas que tuve y este es su libro más reciente, este lo publicó en 2022 y este está en sexto piso aquí en México no sé en otros países en qué otras editoriales haya salido pero bueno, en este último libro, ¿qué podemos ver Rubén? Pues es para todas las personas que andan en bicicleta o quieren andar en bicicleta es un recorrido por la historia de la autora es un libro muy autobiográfico en el cual la protagonista es claramente ella, Pablo Paola y va haciendo un recuento no lineal de todas las bicicletas que tuvo y de cómo algunas se las robaron, otras se las gastaron pero con todas logró el objetivo de como moverse libremente que es lo que destaca mucho esta Power Paola que la bicicleta es como una herramienta de libertad en la que se puede mover por cada ciudad y en el libro vamos a ver ciudades como París, Bogotá Argentina entonces va haciendo un recorrido por el mundo y en cada ciudad en la que vive consigue una bicicleta Sí, justo como lo mencionaba Rubén hace rato ella nació en Ecuador pero desde muy chica se fue a vivir a Colombia y bueno, a partir de ahí como que empezó a viajar a otros países y todo lo que relata siempre en sus novelas son muchas de sus experiencias y su autobiografía como a través de sus viajes sus amistades, sus noviazgos incluso como sus intereses musicales y bueno, todo esto se ve como reflejado siempre en sus obras incluso su primera novela que salió creo que, no me acuerdo en qué año, 2006 creo que por ahí lo tengo 2009, Virus Tropical muchas personas la comparan un poco con Marjan Satrapi que hizo Persepolis por esta forma de presentar su vida como de forma, pues sí, a través de sus experiencias su infancia, su adolescencia y cómo fue como explorando y encontrando su identidad personal a través como de, pues de las ciudades en las que ella vivía y bueno, esta novela se llevó incluso al, se adaptó al cine y salió una película de Virus Tropical en 2017 en donde ella participó también haciendo el guión y bueno, tiene un estilo como muy particular como también de ilustración o sea, son ilustraciones muy relajadas muy sueltas y creo que eso como que anima también a las personas a crear sin, como sin el temor de que todo salga perfecto porque aquí lo que importa no es que sea como perfecto o muy realista, sino más bien lo que está transmitiendo ella con sus ilustraciones y bueno, es algo muy bonito y bueno, a mí algo también que me gusta mucho de ella es que empezó a hacer ilustraciones hasta los 27 años o sea, antes ella se dedicaba a las artes plásticas pero como ilustradora empezó ya, pues, a los 27 y bueno, no sé, a mí me parece muy interesante y muy inspiradora también como su historia de vida ¿Y qué técnica utiliza, por ejemplo, en todas las bicicletas? Pues, esta no sé, creo que parece como una mezcla de técnicas como acuarela y trazos quizá con estilógrafos pero sí, como lo mencionábamos son trazos como muy sueltos muy irregulares y ella como que no se fija mucho en eso como que más bien su estilo, su característica es que quede así y a mí como que eso me gusta mucho ¿Y el otro libro que traes ahí? Este, bueno, este no es como tal una novela es más bien una colección como de sus ilustraciones que ha hecho a lo largo de sus viajes y bueno, justo se llama Espero porque dibujo y habla en este un poco como de todos los dibujos que hace mientras está en las colas o esperando a que salga su avión o esperando a que le den la comida y bueno, son muchos relatos de personas que se encuentran en el camino o de amistades o de algunos de sus objetos y no sé, a mí me llama mucho la atención que también utiliza diferentes técnicas siempre ella menciona que siempre está dibujando en todo momento desde que era niña y eso, como que son incluso a veces algunos de sus bocetos y vemos, pues eso, que le gusta mucho dibujar ¿En qué editoriales pueden encontrar estos libros? Pues, este está, dijimos que en sexto piso y este está en Almadía pero Virus Tropical creo que también está en sexto piso ¿Y la película dónde se puede ver? Yo vi que estaba en Filmin entonces si ahí tienen ganas de buscarla pues pueden encontrarla ahí en internet, en Filmin o igual y también mencionar que pues tiene como su blog personal entonces ahí pueden ver como las últimas actualizaciones que ella está haciendo, las publicaciones que va a sacar y también seguirla en Instagram porque en Instagram sube muchos de sus dibujos, ¿no? Y bueno, en Instagram está como Paola y justo me acuerdo como ayer antier alguien le comentó algo de que ella, que si era millonaria porque se la pasaba viajando todo el tiempo y ella contestó, no más bien en Twitter contestó, no soy millonaria, solo dibujo todo el tiempo Ah, ya Estuvo chato porque si la siguen en Instagram Hace poco vi que estaba en Japón luego ahorita está en París Sí, viaja mucho, ¿no? Pero siempre está dibujando Ah, y creo que como un dato curioso también que podríamos mencionar es que ella participa o ha participado en un colectivo que se llama Chicks on Comics que es un colectivo que promueve mucho el arte sobre todo de mujeres ilustradoras que hacen historietas o novelas gráficas y bueno, está junto con otras artistas de otros países y tiene una página, entonces por si gustan ver su página creo que es un Tumblr que se llama justo así Chicks on Comics y bueno, ahí podemos ver el trabajo de estas artistas que conforman el colectivo y de otras mujeres más que participan esté también promoviendo el arte de mujeres Entonces para todas las personas que están de vacaciones todavía le recomendamos mucho Paola, para las personas que estén interesadas como en la ilustración en todo lo creativo o en el arte hecho por mujeres o en las bicicletas no sé, para todas las personas Entonces ahí están todas las bicicletas que tuve y espero porque dibujo Bueno, ahí está, Paola, muchas gracias por vernos Nos vemos, adiós Bye